Y espero que realmente el programa sea una prevención a lo que nosotros ofrecemos, porque nosotros decimos que el juego no es malo, porque hay que jugar para divertirse, no que sea una adicción o que arruine la vida. Hay que jugar con responsabilidad. Entonces eso es lo que queremos inculcar en toda la población y convencer desde los más pequeños. Gracias. Quiero realmente felicitar a todos y cada una de las personas que trabajaron para esta iniciativa. Felicitar a ustedes, los protagonistas de la tarde, que realmente es una felicidad enorme, una juventud plena, llena de alegría y sabiendo que jugar responsablemente conduce por el buen camino. Esos son los lazos fundamentales que han trazado y este programa realmente hoy tiene una tarde brillante y feliz. Así que para nosotros estar festejando el cumpleaños de nuestro querido Casino de Corral es una felicidad enorme y como miembro del directorio, junto a nuestra presidenta y a todos los amigos de la agencia, de la Corva Joven, el Ministerio de Educación, a todos, queremos agradecerles porque ustedes son los protagonistas. Muchas gracias. Gracias a la Lotería de Córdoba y a su presidenta, Marta Zavala, cuando nos invitó a participar de este programa. No dudamos en hacerlo porque consideramos también que coincidíamos en el abordaje de la problemática y creíamos que esta era la forma más piola de avanzar. Así que la verdad que ha sido una jornada espectacular por lo que me habían comentado. Sé que los chicos han estado haciendo un montón de actividades y queda alguna sorpresa más. Y la verdad que como Agencia Córdoba Joven estamos agradecidos de participar en este tipo de programas y por sobre todo por la problemática. También adhiero a las palabras de la presidenta de la Lotería de Córdoba en el juego responsable. Hay que crecer jugando, chicos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el tiempo libre y el espacio y el aire libre. Disfruten de hacer deporte y de disfrutar el día. Disfrútenlo. Muchísimas gracias por estar presente y muchísimas gracias por haber participado a todos ustedes. Y muchas gracias a todos aquellos colaboradores de la Agencia Córdoba Joven y de la Lotería de Córdoba. Nuestro más querido y reconocido agradecimiento por todo el trabajo desarrollado durante este tiempo. Un agradecimiento muy especial a la señora Liliana Besmarinovich de Pagani como supervisora técnica de la zona. Al señor Ariel Secchini como supervisor del nivel superior. Y un singular agradecimiento a todos los docentes que trabajaron en torno a este proyecto de prevención y del juego saludable. Les agradecemos y celebramos también poder encontrarnos las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las escuelas de gestión estatal y de gestión privada. Que este sea el cierre de un proyecto y el inicio de un tránsito por un trabajo juntos en nuestra provincia. Que es el ideal de todos nuestros funcionarios y del gobierno del doctor de la Sota. Un muy fuerte aplauso a todos, un agradecimiento gigante a cada uno, a la Agencia, a la Lotería y a sus autoridades por la generosidad con que hemos trabajado y por lo que hemos logrado. Muchas gracias.